Y una de las cosas que estamos haciendo es que nos permitan para los taxistas y las personas al frente del seguro social hacer una especie, le llaman de bahía, falta que se haga oficial por documento, y empezamos a trabajar esa parte. En otros lugares haríamos lo mismo. En la parte complicada de la Juan Carrasco, por eso paramos. Ahí sí no tienen para dónde hacerse mucho. Y si ocupamos socializarlo bien con ellos, si están de acuerdo vamos a transitar.